Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a una edición más de estas charlas que estamos haciendo de formación a través y auspiciadas por Wikimedia España. Y bueno, muchas gracias a todos por venir. Hoy vamos a tener a Rubén que nos va a comentar y a hablar sobre la herramienta Lingua Libre, que es una herramienta para poder subir a Commons palabras y textos y audios que pueden ser de uso y mejor Rubén para que nos pueda comentar sobre el tema. También avisaros que os pedimos que durante esta charla tengáis el micrófono apagado para evitar ruidos y que por otra parte va a ser grabada esta sesión para que pueda ser utilizada. O sea, que si alguien no quiere aparecer o tal, puede no atender la cámara, poner un nombre más privado, negociaciones. Y nada más, nada más. Al final os dejaremos una pequeña encuesta para que opinéis sobre la labor de Rubén, que bueno, ya lo conocemos y ya sabemos que va a ser buena. Bueno Rubén, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias Pedro y gracias al resto por estar aquí. Dentro de estas sesiones, bueno, pues principalmente han tocado Wikipedia, ¿no? Y bueno, también había alguna sobre Commons, sobre Wikidata y bueno, el sábado pasado tuvimos una introducción a Wikionario y bueno, la de ahí está un poco relacionada porque realmente los audios se puedan utilizar en cualquiera de los proyectos Wikimedia, ¿no? Pero tienen un interés especial o particular con Wikionario, ¿no? A la hora de ilustrar entradas o definiciones de este proyecto hermano de Wikipedia. Y bueno, pues es un poco lo que vamos a ver esta herramienta, ¿no? Vamos a ver un poco brevemente un poco la historia de dónde surge esta herramienta, ¿no? Y luego ya vamos a ver un poco ya la parte práctica, cómo se graba, cómo se sube, cómo se utiliza, etcétera. Así que voy a compartir pantalla. A ver, aquí. Compartir la pantalla. A ver, confirmadme si se está viendo. Sí, sí, sí. Se ve. Vale. Vale. Bueno, pues como digo, vamos, digamos que la historia de esta herramienta, de todo esto empieza un poco en Wikionario, pero es un Wikionario en francés, ¿no? Wikionet. Conocemos que es uno de los proyectos hermanos centrado en Wikionario. Y bueno, pues al igual que cualquiera del resto de proyectos, pues están distintas versiones, un buen número de versiones lingüísticas, ¿no? En este caso, pues son más de 150 o por ahí rondará más o menos. Aquí está, lo vemos, todas las cantidades de versiones lingüísticas distintas en las que está Wikionario. Y bueno, pues detrás de cada versión, pues hay una comunidad diferente, ¿no? Como cualquier otro proyecto Wikimeta. Una comunidad que, si bien comparte una serie de valores o de formas de hacer las cosas, pero luego hay, bueno, particularidades o formas de trabajar, procesos de cada comunidad de forma diferente, ¿no? Y en este caso, en Wikionario en francés, bueno, pues vieron que en su proyecto, pues que había una baja representación de lenguas lingüísticas, ¿no? Es decir, son lenguas que están ahí, que hay fuentes, que hay información, que hay material sobre ellas, ¿no? Pero que había poca representación de estas lenguas en el diccionario. Y aparte, pues que había pocos materiales, ¿no? Para ilustrar esas entradas. Es decir, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a cualquier portal o diccionario de inglés, por ejemplo, como el que he sacado aquí, que vemos que de las, es decir, de las lenguas mayoritarias, pues plantas un portal o un diccionario, aquí tienes la pronunciación, es decir, no solamente la descripción y etcétera, etcétera, sino también tienes pronunciación. Y aquí, por ejemplo, pues hasta en distintos acentos, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido, el irlandés, el escocés, jamaicano, bueno. Tienen los grandes, o las lenguas mayoritarias, tienen estos materiales ya con esta riqueza de contenido. Sin embargo, pues para el caso que nos ocupa de lenguas minoritarias, pues no había tanto contenido libre, digamos, para ilustrar o para mejorar la calidad de esa información. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, pues crearon o iniciaron el proyecto Lenguas de Francia, en colaboración con distintas instituciones y sus ideas circular en torno a crear una herramienta para grabar audios, en este caso, pues enfocado principalmente o primeramente a lenguas minoritarias, ¿vale? Y esto dio lugar a que en noviembre de 2015, desde que ya han pasado unos años, bueno, pues comenzó el proyecto de Lengua Libre. Fueron varios años de desarrollo, llevado principalmente a cabo, pues por voluntarios, además de otra persona que sí que estuvo trabajando en ello, es decir, contacto regular con lingüistas, es decir, hubo unos años de trabajo de preparación de esta herramienta, ¿vale? Y ya digo, con el objetivo inicial de, bueno, pues obtener ese material con que ilustrar, sí, con que ilustrar, con que mejorar la información sobre estas lenguas minoritarias. Claro, aparte de esa idea inicial, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿y esto para qué nos sirve? Es decir, se propone una herramienta que facilita la grabación de audio, que se utiliza en un diccionario o de proyectos, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué nos puede motivar a dedicar un rato de nuestro tiempo a grabar audios? Bueno, pues, en primer lugar, nos puede mejorar la experiencia de cuando accedemos a una definición del diccionario, por ejemplo, es decir, que no solamente tengamos la definición, puede haber también una ilustración, un diccionario ilustrado, ¿no? También, pues, tener el audio que mejora la calidad de esa información, de esa entrada, ¿no? Luego, pues, es otra forma de incorporar más personas a colaborar, porque no todo el mundo tiene por qué gustarle, quizás, pues, redactar una entrada de diccionario o redactar un artículo en Wikipedia, o, ¿no? Es decir, que hay distintas formas de colaborar. A alguien le puede gustar escribir un artículo, a otras personas les puede gustar hacer fotografías y a otras personas, pues, les puede gustar ponerse delante de Lingua Libre y grabar audios que sirvan para ilustrar el proyecto, ¿no? Por lo cual, es una forma de atraer a otras personas a los proyectos. Luego, pues, como veíamos, es decir, de ese objetivo inicial, ¿no? De aumentar contenido, de mejorar la calidad, de la difusión de estas lenguas minoritarias, ya digo, fue un poco de donde nació todo el proyecto. Bueno, pues, esto ayuda también a visibilizar, pues, contenidos en relación con estas lenguas, es decir, a que tengamos, en este caso, por ejemplo, audios, ¿no? Algo tan básico como saber cómo se pronuncian las palabras en estos idiomas. Eso relacionado, pues, con que es una forma también de conservar la cultura oral. Es una lengua muy local, por ejemplo, con muy pocos medios audiovisuales sobre esa lengua, pues, puede ser una forma de conservar el patrimonio oral de ese idioma, ¿no? De conservar, de grabar esos audios o ese material, de publicarlo bajo licencia libre, de distribuirlo, de difundirlo, etcétera. Luego, por supuesto, para poder aprender un idioma, es decir, si nosotros vamos a, pues, nuevamente estábamos en Lucianer y, por ejemplo, aquí tenía ya preparada, es decir, si una persona de Francia, si tuviéramos, si una persona en Francia quisiera, o franco parlante quisiera saber, por ejemplo, cómo se pronuncia Arbayu, pues, por ejemplo, el tener un audio en esta entrada, o un audio de su pronunciación, pues, permitiría o facilitaría que esa persona conociera cómo se pronuncia, ¿no? Es decir, esto me afecta, por ejemplo, de curiosidades, de que quiero saber cómo se pronuncia, pero si estoy aprendiendo un idioma, pues, es enormemente útil. Ya digo, precisamente, podemos ir al ejemplo del inglés, que sí, aquí tenemos inglés, tenemos Word Reference y muchos otros portales o diccionarios que tienen los audios, pues, en ese sentido, puede ser útil también, no solamente los grandes idiomas, sino cualquier idioma, pues, tenga, ofrezca a la gente, pues, esos audios a través de los cuales no solamente aprender lo que es una palabra, sino, pues, saber, o más bien oír cómo se pronuncia esa palabra, ¿no? Con lo cual, ya digo, a nivel de aprendizaje de idiomas, pues, también tiene su interés para conocer la pronunciación. Y luego, pues, también, incluso, eso, pues, podía dar para estudios lingüísticos, porque al igual que víamos, por ejemplo, este ejemplo de Word Reference, pues, también en Lingua Libre, pues, se puede grabar también, bueno, grabar los audios e indicar, digamos, el acento o la procedencia de la persona que está hablando, ¿no? Con lo cual, hay distintos acentos, es decir, el ceseo, el ceseo, y este tipo de diferencias, ¿no?, lingüísticas, pues, todo eso también se puede plasmar en los audios, y eso, pues, es material que va enriqueciendo, y claro, si esto se hace de forma mayoritaria, pues, permitiría, en el futuro, pues, incluso, realizar algún tipo de estudio, o que pueda ser material, pues, para cualquier tipo de investigación, estudiar. ¿Vale? Esto, pues, serían distintas motivaciones, ¿no?, que podrían llevarnos, ya digo, pues, vamos a dedicarnos un ratito, o un sábado por la tarde, ahora que estamos en un confinamiento, pues, ¿qué hago? Bueno, voy a dedicar una horita a grabar varias palabras, por ejemplo, ¿no? Y podría tener, ya digo, pues, todas estas posibilidades. Vale, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se oye todo bien? Sí, sí, sí. Todo bien. Perfecto. Bueno, pues, esto así brevemente, digamos, de introducción, pues, lo que es, de cómo nació el proyecto, ¿no?, de dónde viene el proyecto, y, por tanto, ¿qué haría falta, pues, para trabajar ya con esta herramienta, ¿no? Pues, bueno, aparte de la conexión internet, micrófono, se trabaja con la misma cuenta de Wikimedia, con aquella que tengamos para editar cualquiera de los proyectos, con esa misma cuenta, funciona esta herramienta, es decir, no sirve esa misma para grabar los audios. En su momento, bueno, esto lo pongo casi como curiosidad, ¿no?, que en su momento, pues, no recomendaban utilizar Internet Explorer, imagino que aspectos técnicos o de Triangle, pues, no soporta, quizás, también la herramienta. Por supuesto, hacerlo en un espacio sin el menor ruido posible, por lógica, ¿no?, para que no se oigan ruidos de fondo, y luego, por supuesto, pues, entrar a lo que es, vamos a decir, la propia herramienta, que es la que vamos a ver un poquito más a fondo ahora. Pues, esta es la herramienta, bueno, la página, la portada de la herramienta, ¿vale? Está parcialmente traducida, es decir, cuando conocimos esta herramienta, cuando entraron a alguna, bueno, a difundirla en distintos eventos Wikimedia, bueno, pues, se llevó a cabo una traducción de las partes más importantes, digamos, a español. Todavía queda por ahí alguna cosita por traducir, pero bueno, en general, es una herramienta que ya la tenemos disponible en español. Y, bueno, pues, aquí un poco la presentación y demás. Y, bueno, sobre todo, son tres, estas tres espacios, digamos, a tener en cuenta, ¿vale? Está, por un lado, pues, una página de ayuda o de, sí, de información general sobre el proyecto, de qué es el proyecto, de familiarizarse con la Antepad, en fin, acceso de grabación, bueno, ya digo, distintas páginas de ayuda, de información sobre la herramienta, ya digo esto, pues, aquí donde vemos descubrir el proyecto. Luego tenemos el siguiente botón, que es el de grabar los audios, que si entramos en él, entraríamos al propio asistente, que lo veremos ahora, ¿vale? Y este otro botón, aquí el de sala de chat, sería, digamos, como la página de discusión de cualquier artículo de Wikipedia o de Commons o de cualquier otro proyecto, pues, es un poco ese espacio, ¿no? Ese espacio de discusión. En este caso, pues, dudas, ¿no? Es decir, aquí entramos a la sala y vemos, sobre todo, pues, dudas o problemas que han ido surgiendo con la herramienta y, bueno, que plantea la gente. Y, bueno, pues, ahí la comunidad que está detrás del desarrollo de esta herramienta, pues, contesta y, bueno, ya digo, está pendiente de cualquiera de los problemas que surjan o de las dudas, ¿no? Con lo cual, pues, tenemos, ya digo, principalmente esos tres tres espacios, aquí descubrir el proyecto de ayuda, la grabación y el espacio de chat o de discusión, ¿no? Para contactar con la comunidad desarrolladora. Aquí arriba tenemos esos tres botones, estos tres enlaces que tenemos aquí. Y luego, aparte también está este otro enlace, biblioteca de audios, en el que, bueno, pues, hay como una base de datos de los audios que se han grabado con la herramienta. Lo estuve probando esta mañana y se queda encargando durante mucho rato y ahora parece que tampoco tiene muchas ganas de aceptarse. Lo dejaré así un poco. Pero, digo, se cargaría, pues, eso, una lista de todas las grabaciones que puedes filtrar, pues, por la persona que graba, por el idioma, etcétera, ¿no? Y te da, ya digo, pues, ves lista de actores, de las distintas personas que han grabado. Bueno, se puede filtrar por varias estadísticas generales, pero, ya digo, esta mañana lo probé y se queda cargando aquí, como veis. No sé, quizás haya algún fallo temporal de las estadísticas y se queda aquí cargando, con lo cual, de momento, no lo podemos ver. Pero, ya digo, tanto. Pero estas cuatro pestañas, estos cuatro enlaces, aquí, biblioteca de audios, son, pues, para conocer, ya digo, estadísticas de grabaciones, digamos, de grabaciones que se han hecho con la herramienta, ¿vale? Y, ya digo, principalmente, pues, nos quedamos con estas tres, sobre todo con la de un asistente de grabación. Bueno, esto, ya digo, como decía antes, se utiliza la misma cuenta de Wikimedia, es decir, yo aquí, en este caso, ya estoy logueado. Y es como entrar, realmente, la interfaz es muy similar, bueno, ya digo, cualquier proyecto de Wikimedia, Wikipedia, Comos, muy parecido. Y, en este caso, ya estoy logueado. Y entraríamos al asistente de grabación. ¿Vale? Aquí, tenemos distintos pasos, es decir, veis que, igual que cuando subimos una foto a Wikimedia Comos, pues, está, digamos, estructurado, el formulario de subida está estructurado también en varios pasos, desde el tutorial, bueno, iremos viendo uno a uno, ¿vale? distintos pasos que debemos ir cumpliendo para grabar. El primero nos ofrece un tutorial, pues, para iniciar la prueba, ¿no? Es decir, si queremos probar cómo funciona el audio, si la voz se oye clara, etcétera, si se oye ruido, etcétera, etcétera. Aquí vamos a probar a ver si funciona. ¿Diccionario? ¿Diccionario? ¿Se escuchó? Sí, sí, se escuchó perfectamente. ¿Se ha escuchado? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. No sabía si escuchaba el audio también del ordenador. Vale, pues, ya digo, permite, pues, simplemente testear un poco como lo que es el micrófono, como recoge tu voz, ¿no? Por lo cual, bueno, comprobado que funciona bien, que se oye bien, etcétera, le daríamos a siguiente, vamos a ver este botón de siguiente, y aquí podemos poner la información, digamos, más personal, por así decir, podemos poner el nombre de la cuenta que estamos utilizando, el género, el idioma, en este caso, pues, no es español, es decir, la grabación, en qué idioma se lleva a cabo, podemos indicar también la residencia, no es regulatorio, pero se puede también indicar la residencia, pues, por si hubiera variantes locales de una misma lengua, ¿vale? Y luego, aquí abajo, donde Creative Commons, pues, podemos elegir también la licencia con la que la compartimos, es decir, de la Creative Commons de atribución, compartir igual, la 3 o la 4, atribución o la 3 o la 4, o directamente, donde yo puedo, ¿no? Vale, vamos a dejar la que estaba, por defecto, que es la de atribución y compartir igual, y el resto de datos, pues, también, como ya los tengo de otras ocasiones en las que he grabado, y ya digo, el nombre de la cuenta, masculino y el idioma que hago, ¿no? O que vamos a grabar, vaya. Con lo cual, una vez que tenemos rellenados estos datos, le damos aquí a siguiente, aquí nos vuelve a dar la opción de, bueno, de, si hubiéramos puesto en la pantalla anterior varios idiomas, pues, elegiríamos en qué idioma estamos grabándolo, y aquí encontraríamos, o se insertaría, la lista de palabras que vamos a grabar, ¿no? Podemos poner palabras que queramos, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner una palabra, de ejemplo, o bien, nos ofrece distintas opciones, es decir, desde una lista que podamos cargar de palabras, un archivo, quiere decir, que hubiéramos preparado previamente, pueden ser elementos cercanos, es decir, busca elementos Wikidata cerca a tu localización, es decir, si aquí se activa o poseerá las coordenadas, desde el lugar en el que me encuentro, buscaría elementos de Wikidata cerca de esas coordenadas y propondría las palabras de esos lugares, digamos, de topónimos o de edificios o de espacios que tuviera cerca, pues, propondría esas palabras para grabar, ¿no? O también puede ser palabras extraídas de una categoría de Wikimedia, es decir, le digo categoría cualquiera y me extrae todas las palabras, todos los títulos de artículos, en ese caso, de esa categoría y los insertaría aquí y serían esas las palabras a grabar, es decir, si es, por ejemplo, una categoría de artistas del siglo XIX en tal sitio, pues, todos esos nombres de esas personas aparecerían aquí como las palabras a grabar el audio, ¿no? A grabar la pronunciación. Es decir, también podemos cambiar el idioma, es decir, en qué, en cuál de las Wikipedias o en Wiccionario también, es decir, cargar un conjunto de palabras de Wiccionario, ¿vale? Es decir, que, bueno, aparte del, bueno, yo quiero proponer o quiero grabar una palabra o unas determinadas palabras porque así lo, por gusto, por lo que sea, pues, también tenemos estas opciones que nos da la propia herramienta de sugerencias en plan, no sé qué grabar, vale, esto de grabar está muy bien y es muy útil, pero no sé qué grabar, bueno, tenemos estas opciones que sugiere la propia herramienta. En este caso, ya digo, voy a poner una palabra de ejemplo que, de hecho, es una palabra de diccionario que, si no ha cambiado nada, sigue sin audio. Sí que existe un audio, aquí, si lo veis, es decir, el tema de las variantes que comentábamos antes, por ejemplo, sí que hay un audio para la pronunciación seseante. Diccionario. ¿No? Tenemos ahí ese audio y, sin embargo, para no serseante, no hay todavía audio, con lo cual, pues, es la que vamos a hacer, es grabar la palabra diccionario para añadir aquí en esta entrada. ¿Vale? A ver, está aquí. En este caso, pues, como es una palabra ya de particular que le decimos, escribimos ahí, le damos al intro y ya estaría, digamos, dentro de lo que es la lista de palabras a grabar. Si fueran varias palabras, es lo que dice aquí, si quieres añadir varias palabras, sepáralas con una almohadilla. Si quisiéramos grabar varias palabras a la vez, pues, tendríamos que poner la almohadilla, la almohadilla, etcétera, ¿no? Es decir, tendríamos que separarlo por palabras si realmente lo entendería como tres palabras diferentes, ¿no? La almohadilla separa las distintas palabras que queramos grabar. En este caso, pues, vamos a dejar solamente una, vamos a probar con una. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos ahí español, tenemos la palabra que vamos a grabar, todo correcto, y nos vamos al siguiente paso. Aquí botón de siguiente. Y aquí ya estaría el asistente de grabación. ¿Vale? Tenemos un... Aquí aparecerían en esta caja, aparecerían las palabras que vamos a grabar, en este caso solamente una. Y aquí es el botón en el que activaríamos la grabación, ¿no? Allí ahora cuando le dé al botón rojo, pronunciaré la palabra, y aquí aparecerá, bueno, la evolución de la grabación, ¿vale? Vamos a ver. Diccionario. ¿Vale? Se ha iluminado de color verde, eso es que lo ha recogido bien. Si hubiera algún problema en lo que es la grabación de la palabra, aquí aparecería de color rojo, es decir, como que daría error, ¿no? Y habría que repetir otra vez. En este caso ha recogido el audio bien. Y aquí tenemos el botón de continuar, vamos a continuar. Diccionario. Aquí en esta pantalla vemos que muestra la grabación o grabaciones que acabamos de realizar, no sé si se ha oído. Diccionario. Vemos que se ha grabado bien, no sé si yo qué pensáis, ¿está para subir a Commons o probamos otra vez? Está bien, Rubén. Se oye bien. Se oye bien. Antes ya. Pues entonces, quiero decir, es una pantalla en la que mostraría cómo ha quedado grabada. Si no nos gusta cómo ha quedado, si oye ruido de fondo, o qué sé yo, cualquier cosa, pues le damos aquí este botón, esta X, y la eliminaríamos y tendríamos que volver a la página anterior y volver a realizar el proceso de evaluación. ¿Vale? Con lo cual, hemos grabado, tenemos aquí ya el audio, perfecto, sale distremamente, y aquí ya directamente nos sale el botón de publicar en Commons. Es decir, esto ya directamente se sube a Commons, no hay que hacer absolutamente nada, sino que la herramienta, propiamente dicha, lo hace. Con lo cual, le vamos a publicar en multimedia Commons. Subiendo. y ya está, ya estaría, es decir, vamos a abrir una ventana diferente, esto acá, y está aquí. Vale. Es decir, se da aquí este botón como grabar más palabras o enlazar ya con el audio subido. En este caso, bueno, lo que lleva es a las subidas, digamos, a la página de estadísticas de subidas hechas con una cuenta y aquí vemos que aquí está el audio. ¿Vale? Este es el audio que, el archivo que genera la grabación. Vemos que el nombre, siempre el mismo, de lengua libre. Este es el Q del idioma, en el momento de Wikidata, de español, nombre de la cuenta y la palabra que se ha grabado. ¿Vale? Aquí tenemos el audio, DICT, ¿vale? Y bueno, archivo de audio de pronunciación, idioma español, transcripción, diccionario, la fecha de subida y quién ha grabado el audio, ¿no? El resto, pues, el resto de datos que cualquier archivo de Wikimedia Commons, la licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Además, te lo categoriza automáticamente, vemos aquí abajo en categorías, lo categoriza automáticamente en pronunciación español, en lengua libre y pronunciaciones de lengua libre hechas por la cuenta que corresponda, ¿no? En este caso, por la misma. Veo por ahí una mano, no sé si alguien quiere preguntar. No sé si había alguien por ahí que preguntar. Veo por ahí una mano. Hay varias preguntas en el chat. Vale, podemos contestarlas, a ver. Mira, Caterine, por ejemplo, bueno, pregunta si este audio solo puede emplearse en Commons o también subirse en algún caso o en un artículo de Wikipedia. Sí, esto ahora lo veremos. Sí, era el siguiente paso que iba a haber después de lo que es la subida, el cómo lo utilizamos en otros proyectos. Vale, hay otra pregunta entonces que creo que sí, a lo mejor se procede un poco más. Sí. Gial, XV, perdón por la mala transcripción del nombre, que obviamente se daba en base a la buena fe, ¿no? Si se dice cartucho, le textualmente, en vez de diccionario, lo guarda como diccionario, obvio. O sea, entiendo que la pregunta es que el sistema no reconoce que lo has grabado mal. Si tú hubieras actuado mala fe, ¿hubieras dicho otra palabra diferente? Pues buena pregunta, porque nunca me he encontrado con un caso así. Entiendo que el sistema aplica buena fe, ¿no? En este sentido, bueno, le has dicho que estás grabando tal palabra y digamos que el audio lo titula con esa palabra que le has dicho. Ya digo, nunca me he encontrado con ningún caso de un uso erróneo, digamos, o malintencionado de lo que es el título del archivo, de que grabes una cosa y sea otra. A la vez que nunca lo probamos, lo podemos probar luego. Es decir, ahora cuando muestre cómo utilizar este archivo en alguno de los proyectos, pues podemos ver cómo reacciona la herramienta si grabamos algo diferente a lo que hemos escrito. A ver si lo reconoce o no. Ya digo, porque nunca me he encontrado con un caso así, la verdad. Así que lo podemos ver, vamos bien de tiempo, lo podemos ver luego. No sé si hay alguna otra cosa más. No. No, no. Vale. Pues, perfecto. Entonces ya digo, tenemos ya el archivo subido en Commons y ahora vamos a darle un uso, ¿no? Pues, por ejemplo, el diccionario, que sería uno de los principales usos, ¿no? Para que tenga, o para que la pronunciación ilustre esta entrada de diccionario y, a ver, que esto se invita en la página. Tenemos, como vimos el sábado, la presentación de Iván. Aquí tenemos la cajita de la pronunciación de esta palabra y veíamos desde, bueno, en este caso, la distinción entre elante y el deseante, la longitud silábica, el número de letras, el acento, ¿no? Bueno, distintos datos de la pronunciación. Y esto es una plantilla que si vamos aquí a editar, a ver, a ver, la tenemos, aquí está, la plantilla, ves, en esta sección, tenemos la sección de lengua, tenemos aquí la plantilla de PromGraph y es toda esa plantilla que veíamos con el acento, con el audio, con seseante y no seseante, es toda esta plantilla que vemos aquí de PromGraph. Vale, y es que tenemos estas son las dos líneas que veíamos en la cajita, de la pronunciación no seseante y la seseante con descripción fonética, el audio, es el archivo de audio que sirve para la pronunciación seseante y aquí anotaron también el lugar donde se grabó ese audio. En este caso, pues vamos a hacer lo mismo, de hecho, lo que voy a hacer es copiar el código, aquí en el título de archivo vamos y copiamos el título del archivo lo ponemos aquí y aquí pues podemos poner, podemos indicar la localización. Vale, con lo cual habríamos añadido ya el título del archivo y se lo vamos a previsualizar. Debería de aparecer aquí. Vale, perfecto, pues aquí tendríamos ya el archivo de audio que no sé por qué no aparece la ubicación. Ah, vale. Al copiar el código, pues hay que tener cuidado que no se repita. Vale, ya lo tendríamos ahí. Entonces, no seseante, la fonética y el audio que acabamos de añadir y la ubicación. Vale, con lo cual ya estaría todo correcto, le daremos a publicar los cambios y ya tendríamos diccionario. La pronunciación que acabamos de grabar ya la tendríamos ilustrando la entrada en wiccionario. Vale, esto aquí en wiccionario. ¿Dónde más se puede utilizar? Pues, otra opción es en Wikidata. Si vamos al elemento de Wikidata, del concepto del concepto diccionario, bueno, pues aparte de las distintas declaraciones sobre diccionario, vemos una imagen incluso, pues también tenemos aquí la posibilidad de añadir audios. De hecho, hay un audio ya insertado que es revisando, echando un vistazo a un diccionario que se oye cómo se mueven o cómo se pasan las hojas de diccionario, ¿no? Bueno, pues tiene curiosidad. Está ahí este audio. Y luego, hay otro que se llama audio de pronunciación diccionaire, que en este caso es la pronunciación francés. Vemos que también está de lengua libre, vemos que empieza por LL con el Q del idioma, de francés, la persona que lo grabó y bueno, la palabra, diccionaire. Vale, ¿cómo añadimos aquí el que acabamos de grabar? Le damos aquí a añadir valor, copiamos nuevamente el título del archivo y aquí en esta cajita tenemos el título del archivo y le añadimos el calificativo cuál es el idioma de este audio y en este caso español. Le damos a publicar y ya tendríamos añadido otra vez el audio recién grabado, ya lo tendríamos en este caso en Wikidata. Esto que facilita, por ejemplo, el hecho de estar en Wikidata que automáticamente este audio se puede añadir porque se está llevando a cabo, es decir, se puede ver con el tiempo que los audios que se suben aquí pues luego automáticamente se están utilizando, se están insertando en otras versiones de cuestionario, es decir, que posiblemente en unos días o acaso unas horas, quién sabe, pero veremos esta grabación en la entrada de la palabra diccionario en francés, en inglés, en cualquiera de los idiomas en los que está. Con lo cual, pues no solamente es eso que se utiliza localmente, en este caso en un diccionario en español, sino que realmente es un audio que puede utilizarse y replicarse en el resto de los idiomas de la industria. Con lo cual, pues digamos que ya tendríamos grabado esta palabra y ya lo tendríamos dado en estos usos. Comentabais en Wikipedia, pero es que en Wikipedia en español no es frecuente ver el audio. de hecho, tendría que consultar si hay alguna política pero no, alguna política respecto a ello, pero no es frecuente encontrar el audio de pronunciación de una palabra. En inglés, por ejemplo, sí, en Wikipedia en inglés sí que lo veo muy a menudo el hecho de ver el archivo de audio de cómo se pronuncia, sobre todo si son palabras de otro país, otro idioma, pero en Wikipedia en español no es frecuente, con lo cual pienso que puede haber algún tipo de política que tendría que revisar a ver. Por aquí, Ventanas, ¿hay algún comentario, alguna pregunta por ahí? ¿Qué es lo que se ha grabado? Perdón, bueno, Esteban había preguntado antes si siempre se graba en el formato web o se puede subir en el sistema OGG y también hay un poco de debate sobre qué política hay en función de los distintos acentos. ¿Has explicado tú también que en un diccionario se distingue entre diferentes acentos o pues un poco a un poco puedes extenderte por ahí? Sí, ya digo, aquí por ejemplo en este caso la palabra diccionario igual que vemos aquí no es excesante o excesante pero podríamos añadir aquí cuantas líneas fueran necesarias es decir, que no es la misma pronunciación acaso en Colombia que la pronunciación que puede haber en Chile, en Argentina o en México es decir, que se podrían añadir todas las variantes que hubiera de una palabra y eso no hay no hay problema y ya digo la plantilla está preparada para ello ¿cuál es la diferencia? que a la hora de añadirlo aquí la plantilla de Prongraph que veíamos antes pues igual que tenemos una primera línea en la que no hay una numeración quiero decir que podríamos añadir cuantas líneas como esta que estoy señalando ahora quisiéramos es decir en lugar del 2 cambiamos por el 3, 4, etc ya digo podríamos añadir todas las pronunciaciones todas las formas locales de pronunciar una misma palabra con lo cual hasta donde sea no hay límite de ello de incorporar todas aquellas variantes que existan cuanto más se haya más enriquecedor no más claro porque eso ya es una pregunta personal no solo no solo está la asesante la asesante hay más opciones ¿no? hay más pronunciaciones claro por supuesto por eso digo que ahora mismo está no sé si es antes pero seguramente haya más formas o variantes de pronunciación con lo cual todas aquellas que existan pues por supuesto pienso que enriquecen la entrada es decir más informaciones más contenidos más enriquece en general el proyecto con lo cual entiendo que no hay problema respecto al al tipo de archivo yo todos los que me he encontrado son archivos guap con lo cual quiero decir no he encontrado ninguna forma de cambiar el archivo el archivo final de hecho si vamos aquí a esta categoría categoría con libre pronunciación en español que es automática cuando grabas una palabra veis las distintas palabras que hay y bueno pues ves que están todas en guap con lo cual ya digo yo no he encontrado ninguna otra opción de que se grabe en otro formato me parece que en nombres de personas si que se suele grabar muchas veces aparece junto al nombre de una persona en un artículo de una persona la forma de pronunciación de su nombre dices en ya en wikipedia en español claro eso creo que se refería a catering pues a ver ya digo puede ser ya digo no conozco si hay una convención una política sobre ello reconozco que no no conozco si hay porque ya digo habitualmente no lo encuentro es decir no sé si tenéis algún es decir si tenéis algún ejemplo a mano pues estaría fenomenal y agradecería poder verlo pero no hay política no hay política al respecto no hay ninguna sobre ello no no hay nada o sea lo que falta es gente que voluntarios que graben seguro que no hay ningún límite es decir porque ya digo yo no he encontrado todavía ningún artículo que tenga la rubén yo sí he encontrado me he encontrado tres casos pero hace tres o cuatro semanas y no recuerdo el artículo pero si doy con él lo compartiré pero si me lo he encontrado ya tengo tres o cuatro veces bueno está bien saberlo y lo que comenta Esteban que no hay ninguna convención si no hay ninguna entonces es hay que entender que simplemente que es lo que dice que no hay gente que grabe esos audios si lo se añade al artículo pero ya digo yo no me he encontrado con ello pero es interesante saber que sí que lo hay y eso pues mira eso que aprendemos con lo cual entonces pues oye pues es otra cosa tener en cuenta que no solamente grabemos entradas o conceptos o palabras digamos que puedan servir aquí al buccionario sino que también podamos grabar pues eso en nombres de títulos de artículos es decir como se pronuncia de cita Europaea etcétera etcétera es decir todos los títulos que nos encontremos en Wikipedia con lo cual pues mira es lo que aprendemos hoy vale pues esto por ahí si queréis repetimos el proceso y lo vemos de nuevo o podemos comprobar si reconoce una palabra o pues yo sugiero si me permites sugiero que grabe dos palabras a ver si grabar dos a la vez vale claro a ver como es el proceso vale pero si hay una pausa o si perfecto vamos aquí a grabar más palabras y estaríamos de nuevo veis que se ha saltado la parte de tutorial los datos del tutor porque ya los añadimos antes con lo cual va directamente ya los detalles a la lista de las palabras pues vamos a poner aquí palabras a ver en este caso no sé si o si tenéis alguna en mente vamos a ver si hay también que hay por aquí por ejemplo existe no videoconferencias no existe videoconferencias anda existe el plural pero no existe el singular anda podemos coger esta misma vamos aquí para poner varias recordad de aquí ponemos una almohadilla y otra palabra pues no sé una que me digáis a ver aquí veis que han sugerido que han sugerido en el chat villa no sé si si es una sugerencia de Javier o estaba hablando de otra cuestión villa tal cual así villa y con ella y además nos encontramos mira como el caso de antes tenemos una yaísta y yaísta en ninguno de los casos hay audio de pronunciación el singular que también lo separa río platense ¿no? vale pues podemos poner aquí villa vale lo haríamos así y ya digo al separar con el con la almohadilla distingue las dos palabras y ahí serían las dos palabras que grabar vale con lo cual ya tenemos ahí las palabras le damos a siguiente y aquí estaríamos de nuevo en la pantalla de grabación recordad cuando le demos el botón rojo va abriéndose digamos el campo de grabación de esta primera palabra luego lo separa y luego graba la otra vamos a probar a ver videoconferencias villa vale en este caso ha cogido los dos audios bien vamos a videoconferencias ese parece que bien villa y ese parece que también no sé qué opináis bien solamente una pregunta otra vez personal perdón sí 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 el sistema se ha parado solo o lo has parado tú o lo has parado tú cuando no no el sistema va corriendo el solo es decir que si tardas unos segundos de más no reconoce la segunda palabra por ejemplo y se queda de color rojo te da error es de corrido tú tienes que pronunciarlas de corrido si quieres hacer algo si quieres hacer algo más en términos de dos palabras o que tenga espacio hay que llevar cuidado no 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 si la pausa entre cada palabra puede ser que eso uno o dos segundos como mucho es decir es rapidito es decir si por ejemplo pones una lista de diez palabras pues lo recomendable es que tengas las diez palabras aquí delante en una hoja y las vayas leyendo continuamente porque digamos que la separación entre una grabación y otra puede ser uno o dos segundos no da mucho margen si te equivocas en la siguiente palabra pues ya te digo da error y se en vez de verde te da de rojo y tienes que volver a repetir la grabación es decir es de corrido tú haces una grabación y es de corrido la lista de palabras y por qué no pruebas y por qué no pruebas eso que han dicho de hacerlo como de mala fe a ver qué sucede ¿no? sí 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 lo podemos comentábamos antes ahora hemos visto grabar a estas dos varias palabras dos palabras que ya que están aquí y parece que se han grabado bien va a darlas a publicar y así le queda le queda hecho ya luego las ha añadido las ha añadido a a buccionario y ahora le doy otra vez para atrás vale ahí ya estarían las dos grabadas en vamos subidas a commons vamos a grabar las palabras vale pues vamos a poner a ver ahí una aleatoria por ejemplo pues por ejemplo acusaría de una forma verbal vamos a decirle que voy a grabar acusaría y voy a grabar otra cosa a ver qué es lo que si la herramienta responde o no vale la palabra le damos a siguiente y en vez de acusaría pues voy a decir otra cosa a ver grabación pues no, no lo reconoce grabación es decir se podría bueno se podría trolear en ese sentido no es decir no reconoce la transcripción de lo que estás de lo que has grabado con lo cual en este caso pues estaría mal la eliminamos le damos aquí a la X le damos a eliminar y tendríamos que venir otra vez a la pantalla atrás o a la de atrás para ponerla clara con lo cual vemos que no reconoce lo que estamos conociendo si es correcto en el chat hay un poco el debate de que mejor entonces que no se confunda mucho para que no haya problemas imagino me imagino claro esto viéndolo así pues por supuesto puede dejar la puerta abierta que se pueda hacer malintencionadamente pero ya voy a expresar mi opinión personal lo bonito de estos proyectos es la libertad yo también puedo subir una foto de Pádez de Versalles y poner que es la Catedral de Burgos a ver también a ver aquí también entra por supuesto la comunidad que está detrás de cada proyecto si tú subes una foto que la titulas Palacio de Versalles y realmente es el Palacio de la Granja pues ya vendrá alguien posiblemente al cabo de días o semanas o meses que cambie el título y corrija el título de esa imagen en esto es lo mismo es decir en tanto que son en tanto que son archivos de Commons pues si si de repente veo un archivo que dice que se pronuncia tal cosa pero al escucharlo dice otra pues ¿qué puedo hacer? pues corregirlo es decir cambiarle trasladar el nombre cambiar el nombre de ese audio Esteban me está corrigiendo a mí diciendo que que sea libre no es libertad hacer cualquier cosa eso es obvio pero es decir me imagino que a lo mejor el sistema la imagen no pero la palabra es mucho más fácil de que un sistema automático lo censure pero a lo mejor también se cierra la posibilidad de que haya palabras con unas pronunciaciones un poco muy diferentes por ser acentos muy cerrados o lo que sea lo tengo en Murcia el acento es cerradísimo y no puedo imaginar y acaso la misma claro y acaso la misma herramienta para detectar automáticamente si estás pronunciando lo mismo que está escrito pues puede tener incluso problemas para detectar esas variaciones locales no es cerrado con lo cual de aquí pues eso un poco como Wikipedia con el resto de proyectos la buena fe no confiar en la buena fe de la gente que graba lo que o sea que está pronunciando lo que lo que ha dicho previamente que no ocurre así bueno ya digo yo pienso que la solución es veníamos aquí a trasladar y renombrar digamos ese archivo y ya está otra cosa es que el audio fuera pues bueno ya vandalismo total de insultos o de que se yo cualquier cosa pues ahí ya directamente es propuesta de borrado y fuera pero pero de la otra forma si se diese la otra forma pues la solución sería pues simplemente cambiar el nombre y ya está entendiendo que pudiera ser un error que por ejemplo alguien esté grabando es la primera vez que utiliza la herramienta y oye pues se confunde y al pronunciar y tengo esta palabra en la lista y me he confundido y la ha dicho primero al grabar que la otra y como es de corrido y la grabación en este corrido pues pueda pueda darse algún tipo de error en ese sentido y ya digo eso se corrige se cambia el nombre de este archivo el nombre del archivo y ya está no habría problema otra cosa es lo que digo si fuera un vandalismo y pones un audio en diccionario y de repente oyes cualquier barbaridad eso ya sería un vandalismo directamente para borrar vale bien pues hemos visto ya digo pues el grabar de una o de dos te voy a a ver has comentado perdón esto me pregunto no antes cuando has puesto la palabra diccionario en Wikidata has comentado que por ejemplo automáticamente otros diccionarios la van a retomar también automáticamente si porque esto puede ir directamente al grabar cualquier palabra ahorrar saltarte el paso de ir a Wikidiccionario y meterlo directamente en Wikidata y que Wikidata ya reparta suerte o no es tan sencillo no sé si me explico porque antes has hecho el problema si si te refieres a que en lugar de que yo vaya aquí a Wikidatio y haya metido a Pilaudio que vaya directamente a Wikidata y me olvide de él claro sí ahí claro ahí el asunto es que habría que ver si el bot con el que está haciendo ese proceso funciona también en Wikidata y en español yo creo que no porque no no le he visto trabajar a ese bot es decir cuando entro con cierta regularidad por aquí entro a cambios recientes no veo no veo el bot ese bot añadir los audios con lo cual entiendo que este operativo en francés y no sé si quizás en algún otro idioma eso lo hemos visto porque por ejemplo veíamos aquí esta categoría aquí están todas las pronunciaciones grabadas en español muchas de ellas son por ejemplo hechas por personas que conocemos aquí está Elsa Borfí Bannercap Millar bueno Mousse bueno pues gente que gente que conocemos quiero decir que cuando según las íbamos subiendo el año pasado veíamos como según pasaban los días el uso de ese archivo aumentaba y nadie lo estaba utilizando digamos manualmente es decir ninguno estábamos yendo al diccionario en tal idioma a añadir el archivo sino que eso tienen un bot que coge los audios y los va insertando en diccionario principalmente en francés y seguramente en algún otro en algún otro idioma el añadirlo aquí pues ya digo habría que ver o procurar que quizás que ese bot trabajase en todos los diccionarios podría ser hombre una forma estupenda de simplemente con un solo paso pues surtir de grabaciones a todos los diccionarios de forma automática pero hasta donde sé entiendo que solamente es por un bot que opera en un diccionario francés pero hasta ahí claro este ha comentado eso que se podría hablar con el señor de los bots esa frase es mía y ver si se puede implementar sí yo creo que a ver yo creo que es una cosa que podemos hacer y hablar con con aquí aquí pero con la comunidad de buccionario en francés que que bueno pues a ver estoy viendo a ver si aparece por aquí el bot trabajando pero no le veo sin de vista pero sí es una cosa que podemos plantear para que el tema de la edición del agregado del audio solamente sea por ejemplo aquí en Wikidato la forma de ver una limitación a lo mejor es solventable que ahí por ejemplo en la pantalla que tienes abierta en la cual hablas de diccionario en francés y hablas de diccionario en español aquí sí que no estás haciendo distinciones estás generalizando el español como todo el oro hispanohablante cuando no es así o sea quiero decir habría que no sé si no sé si aquí donde estoy en Wikidata en este audio de pronunciación aquí sí que no sé si también aceptarían pues todas las distintas versiones ¿no? entiendo que sí porque bueno no sé pero si hay un audio de una determinada pronunciación igual que aquí está en francés acaba añadiendo en español y puede haber otra que diga en cualquier otro idioma vaya pues igual que aquí está en signos por ejemplo en vídeo en vaya de signos pues entiendo que no debe haber problema pero eso pues habría que consultar a ver son situaciones que bueno que no se han planteado hasta ahora igual que cuando comentábamos antes y veíamos el grabar un audio o decirle una palabra y luego grabar otra distinta que si lo reconoce no lo reconocía pues es algo que no realmente no habíamos experimentado es decir llevamos utilizando esta herramienta desde el año pasado muy poquito de poquito tiempo es decir estaba en desarrollo desde 2015 y al menos aquí en el entorno en Wikimedia España hemos empezado a utilizarla el año pasado con lo que todavía está un poco por eso que había cositas o que hay cosas que se escapan si por ejemplo por ejemplo Miguel Alán dice el expandiente Perú si se puede especificar en Wikidata que sea español de España español de Perú claro es lo que igual que aquí he añadido este ahora mismo pues podría ser otra versión es decir que este otro mismo que está aquí del seseante que en este caso es de una persona de Colombia pues eso que también se podría hacer aquí es decir eso pues son unas consultas son puestas a consultar que de hecho pues me lo voy a apuntar aquí y se lo voy a plantear a la comunidad de Lingua Libre a ver cómo están o si hay alguna convención de uso de ese tipo de cosas y lo estoy anotando para preguntarles ¿vale? y luego la otra es la del bot el uso del bot bueno pues esto ves aquí pues dos deberes que me apunto para para casa como que dice perfecto ¿qué más cositas? ¿qué más preguntas hay por ahí? ¿más comentarios? si no pues podemos ver por ejemplo el otra vez el usar los archivos como hemos visto por ejemplo que tenemos el de el de Villa nuevamente el título Lingua Libre Español una palabra nos iríamos a abrir otra ventana y buscamos aquí Villa ah vale este es el apellido claro que lo he puesto con mayúscula que aquí sí que hay diferencia entre mayúscula y mayúscula vale pues aquí ya tendríamos vale como veis he entrado aquí en editar aquí estamos en editar el código y tenemos aquí nuevamente promgraf aquí la plantilla de pronunciación yeismo no yeista ponema vale aquí todo ello y lo que voy a hacer es como no me es el código de memoria voy a ir aquí a la de diccionario y voy a copiar aquí que estará el código para a ver nuevamente aquí vamos al final y en lugar de el título que tenemos de ese otro ejemplo volvemos aquí a edición y aquí al final tenemos sustituimos este título del audio y aquí tenemos el de villa y vamos a probar aquí un trato de visualización vale en este caso lo he añadido mal además en yeista a ver un trato de un trato un trato vamos a ver la visualización vale ahora ya está ya veis que la línea de no yeista ponema villa la pronunciación y nuevamente la ubicación desde donde está pronunciado con lo cual ya lo tenemos ahí tendremos de nuevo aquí a publicar los cambios y nuevamente pues ya tendremos ahí el audio agregado a la definición de villa y en wikidata lo mismo nos traemos villa que pienso que es este vamos a ver este vemos que tiene audio de pronunciación francés y en este caso lo mismo otra vez le damos a añadir valor pegamos cogemos nuevamente el título del archivo y lo pegamos aquí en esta cajita el calificativo nuevamente le especificamos el idioma ponemos español de nuevo y le damos a publicar y ya estaría también agregado aquí al elemento de wikidata de villa nuevamente pues el proceso que hemos visto antes con diccionario y bueno y así sería uno tras otro el proceso de agregamos aquí la pantalla de la biblioteca de audio las estadísticas de locutores y demás que sigue de mencionar pues debe estar caído o algún problema tiene que haber esto es lo mismo nada sigue cargando cargando nada hoy no tenemos suerte con esta pantalla vale y y ya digo pues este sería un poco el proceso no se ha quedado claro no se por favor si tenéis alguna pregunta o duda de lo que es el proceso de entrar a la herramienta o de de grabar demás pues decidme y si queréis vemos más más ejemplos porque en esencia ya digo bueno es este el proceso de grabación el darle el uso y así de bueno de sencillo según se coge un poco la mecanica pues es de nutrir los proyectos de de audios y bueno es una forma muy es otra forma muy entretenida de si dime no perdón Caterina dice que está bien explicado bueno voy que aviso a la gente que pueda abrir su micrófono también y comentar si si pueden si si quieren vamos que abren el micrófono y comente y pregunte que está muy bien Rubén que se ve muy útil y es sencilla más que otras herramientas por lo menos para poder participar así en un ratito si yo vamos lo veo como una forma pues eso de que si no me apetece escribir o no me apetece otro tipo de de acción o de edición en ese momento oye pues mira que simplemente entrar aquí pongo unas palabras y las grabo y eso pues mejora poquito a poco en este caso buccionario el otro día el sábado veíamos que bueno comentábamos que la mayor parte de entradas que de buccionario en español pues no tienen audio oye pues pues fíjate si tenemos que hay trabajo por delante que hay aquí pues ni menos que más ni menos que 900.000 entradas pues si la mayoría no tienen audio pues fíjate fíjate la cantidad de posible trabajo que hay de entretenimiento que hay para hacer la cantidad de pronunciaciones así que bueno esa es otra forma distinta de colaborar además yo recuerdo que el primer audio todavía no conocía todavía no conocía lengua libre y el primer audio que lo grabé fue con el con el móvil con una aplicación del teléfono móvil y grabé la palabra y tal y claro pues mucho más engorroso del móvil había que pasar lo pasabas al ordenador pero la hora como tal mucho más engorroso en este sentido directamente pues con el micro ya integrado eran hoy muchos de los portátiles y ya la herramienta que directamente te lo sirve a cómodos es muy cómodo yo lo encontré muy cómodo y yo he visto muchísimo desde el principio y una consulta a la hora de grabar que he visto que has puesto el idioma por ejemplo pues ponías diccionario España pero sí que es cierto que en España hay distintas formas de pronunciar o sea no diría igual diccionario un gallego que un gaditano que una persona que vive en Barcelona entonces al poner el idioma sería España secas o se podría poner España Castilla y León España Galicia a ver aquí por ejemplo cuando estamos en la pantalla de los datos digamos personales aquí es decir sale ya una lista predefinida de idiomas con lo cual pues habría que ver si alguna de esas variantes está añadida no sé cuál es el origen de esta lista pero por ejemplo si vamos a español pues creo que solamente hay uno creo que solamente hay uno sí que se puede definir es decir cuando eliges un idioma podemos decir el nivel que tenemos de ese idioma nativo buen nivel nivel promedio participante y también se puede indicar el lugar de aprendizaje y aparte se puede añadir el lugar de residencia aunque esto es más de la persona que está hablando pero cuando añades el idioma sí que es más lo que o sea sí que se puede especificar como vemos aquí en esta cajita ¿no? el nivel si es nativo o no y en lugar de aprendizaje pues ya puedes orientar o dar dar pistas de una variante local o una orientación local ¿no? puede ser o al menos saber de dónde proviene ese acento cuando añades aquí yo creo que eso sería lo útil porque no es lo mismo sobre todo si alguien que tiene que está aprendiendo español en este caso quiere mirar a ver cómo se pronuncia en un sitio claro no es igual pronunciarlo en castilla en mi caso yo tengo acento mezclado de varios sitios pero no es lo mismo cómo pronunciaría esto en castilla como lo pronunciaría una persona en mi caso que yo soy gallega no se me notaría pero bueno igual sí igual sí se notaría sí claro totalmente de acuerdo digamos que la pronunciación pues eso desde Andalucía a Murcia a Castilla o al extremo norte pues no es la misma no es la misma y hay sus pequeñas variantes yo creo que ya digo cuando añades el idioma puedes especificar el lugar de aprendizaje bueno cuál es la forma de orientar un poco el acento luego aquí a la hora de grabar si has puesto los distintos idiomas que hablas pues ya puedes elegir en tu español o en tu por ejemplo que elegí aleatoriamente pues ya especificas en qué vas a grabar de los idiomas que tú previamente le has dicho que hablas vale con lo cual cuántos más o sea hablas varios idiomas bueno pues aquí estarán las distintas opciones por aquí yo creo que es este el paso donde se indica en este caso el acento local que pudiera tener la persona que está grabando vale me queda claro entonces Rubén gracias aquí en en este segundo paso donde el locutor porque luego quiere decir si añades el lugar de residencia pues no siempre coincide con el lugar en el que has aprendido el idioma puedes haberlo no sé criado te puedes haber criado en Andalucía y hablar digamos con el acento de allí pero luego vives en qué sé yo pues en la costa norte con lo cual en ese caso el lugar de residencia pues no tiene no tiene interés desde el punto de vista de la pronunciación del acento que tengas porque no no está relacionado con lo cual vale vale a ver Lardo te comentaba algo en el chat a ver si a ver si por aquí hasta que no deje de compartir ah no lo tengo por aquí espera te lo leo dice que noto un nivel muy bajo en el sonido en el enlace que se ha puesto están las dos versiones de pronunciación la primera se oye con dificultad y la segunda casi no y pregunta ¿hay alguna norma método para retocar fichero? ¿te refieres a Berardo en los audios que acabamos de grabar? ¿cuál? sí 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 el enlace que ha puesto lleva a la página aquí al diccionario dices que se oye muy diferente diccionario 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 bueno a ver el como se oiga también tiene que ver un poco por ejemplo en el segundo diccionario se oye como algo de fondo un sonido de fondo no sé como se le llama pero si es que se oye un algo de fondo pues que se da influye pues el espacio donde se grave posibles ruidos externos que haya no sé el micrófono o la distancia con la que habla es decir si están muy lejos del micrófono pues acaso no se lo coge bien o pienso que todo eso que tipo de cosas influye si se puede corregir claro en este caso estos archivos de audio ya están subidos en common con lo cual sería o bien crear o sea crear un audio nuevo que pueda pues eso reemplazar al existente porque al menos lo que es la subida con la herramienta como siempre utiliza el mismo tipo de título es decir el L el código del idioma el nombre de la cuenta y la palabra va a haber dos que es decir si yo ahora mismo quisiera grabarme nuevamente pronunciando Villa posiblemente me daría algún tipo de error porque ya existe este nombre en lingua libre ya existe este archivo con lo cual habría que renombrar quizás o proponer el borrado de la versión que pueda tener algún error y grabarlo nuevamente o renombrar la antigua para que el espacio de nombre este espacio de nombre quede libre vale con lo cual son las opciones que veo es decir al menos con con lingua libre pienso que no vamos que no se puede grabar encima de un archivo que ya existe es decir no sería lo mismo que aquí en cualquier archivo de Commons tenemos aquí en el historial del archivo lo de subir una nueva versión en este caso si lo grabamos con lingua libre pienso que no se no se solaparía digamos con el archivo que ya existe sino que sería otro nuevo vale sobre todo por el tipo el tipo de nombre que utiliza siempre el mismo es que más veis cualquier audio de lingua libre y siempre utiliza el mismo formato el mismo por lo cual sería subir ya un archivo que ya existe vale si hay más por aquí en el chat parece que no ahí decía lo de lo de diccionario vale pues no sé si tenéis alguna otra cosa o alguna otra pregunta alguna duda bueno si no hay más dudas podemos podemos ir dando por concluido por ejemplo por ejemplo a ver no hay no que por una manera ahora no aquí aquí por ejemplo el tema de de los usos que comentábamos si utilizamos por ejemplo una de las herramientas que hay para bueno análisis de de este caso de los archivos por ejemplo en Commons y la de Glamorous si ponemos aquí la categoría de pronunciación de español por ejemplo vamos a esto para acá vamos a darle a ver a ver qué nos dice por ejemplo de uso ¿veis? es decir hay 1782 1782 archivos por ejemplo de audio de español grabados con lingua libre de los cuales están usados un 94% de ellos ya que un uso casi pleno usos distintos es decir de 2700 dan lugar a 3000 usos diferentes y luego pues claro vemos en todos los diccionarios esto es lo que les comentaba que sin haber hecho esta operación manualmente de de añadir los audios en los distintos diccionarios pues sin embargo vemos que por ejemplo en francés sobre todo hay 1208 usados pues el bot que os comentaba ¿no? es decir ahí está trabajando y es posible que en alguno de estos otros también sea cuestión del bot quizás en Occitano que también está ahí la comunidad de Francia con el Occitano en este caso son hechos manualmente y alguno de estos pues quizás habría que ver si también se han agregado manualmente posiblemente sí todos estos pocos mira hay uno hay un un archivo que lo utiliza Wikipedia en francés no hay Wikipedia en castellano estoy viendo eso es lo que creo que ha hecho Abelardo aquí hay uno en historiano hay otros seis en Mujer así sí que hay algunos en Wikipedia vale pues ya digo muchos de estos serán pues eso manual un uso manual pero este por ejemplo ahí estaba el bot cogiendo todos los audios y replicándolos en diccionario en francés y quiero decir que sin hacer mucho es decir que se da un enorme uso a todo este material ya ves son 1700 audios pero fíjate están precisamente usados todos en ese sentido pues el objetivo del proyecto de la herramienta es pues eso facilitar y dotar de contenido de los proyectos y mira pues vemos que no podemos ver que que se ocumpe y con creces ya ves un porcentaje muy bueno y veis pues aquí ya bueno distingue los usos de cada archivo veis una misma pronunciación pues se utilizan diversas versiones de diccionario en este caso Amara sí que está en en Wikipedia en euskera por ejemplo en Wikidata en varias entradas varios elementos de Wikidata que esto sí que me parece curioso por ejemplo ah vale porque es la misma palabra tema de desambiguaciones claro y la pronunciación es la misma cosas que se encuentran vale pero bueno ya veis que que sí que tienen un uso y y los proyectos los distintos idiomas se enriquecen con ello con lo cual bueno pues ya digo es así de sencillo y bueno pues animaros a a grabar audio ya digo que una tarde o con mal tiempo ¿qué hago? no sé qué hacer o no me apetece editar no me apetece hacer nada pues mira tenemos otra opción más de de colaborar como es grabando grabando palabras vale y no sé no sé qué más por mi parte por mi parte nada más si no hay ningún comentario lo que se hace por aquí bueno si lo conozco la herramienta la conozco para edición de audio Valeria que se repita otra de este tema no sé si te refieres a otra sesión sobre el lengua libre o otra en general esta como decía Pedro pero al principio las sesiones las que estamos grabando con lo cual todas todas estas estarán en multimedia commons todos los los vídeos de las sesiones con lo cual van a estar a disposición de cualquiera que quiera repetir digamos ver otra vez la sesión para ver ver cómo se utiliza lengua libre con lo cual ya digo en ese sentido el audio o sea el vídeo perdón va a estar disponible para cualquiera ahí en commons pero sí vamos que por supuesto que sí hay más más interés en seguir conociendo esta herramienta otros temas que como decimos internamente pues cualquier tema que queráis proponer digo de cara a las sesiones no es decir oír lengua libre pero el jueves otra vez Wikipedia es decir que cualquiera cualquier tema que queráis proponer o sugerir para tratar en una sesión precisamente ahora vuelvo a poner en el chat la encuesta y bueno hay uno de los capítulos permite hacer una sugerencia por eso por eso ya sobre la tela cualquier cosa que queráis claro si la gente tiene sugerencias de otros temas o otros contenidos pues proponedlo y lo vamos muy bien Katey dar nociones de hacer gráficos materiales pues eso es muy buena es muy buena con por ejemplo hay una herramienta y en escape que es muy buena para estas cosas y esa es una muy buena por ejemplo mapas dice Javier pues esa Belardo por ejemplo la de los mapas o el map draw la plantilla de map draw por ejemplo esa sería sería interesante escudos pues podríamos hablar mucho de los escudos podríamos hablar mucho de los escudos del taller de heráldica y vexenología que también también tiene su miga así que bueno pues yo creo que todo esto por aquí ¿no? Sí vuelvo a abrir la encuesta y nada voy a dejar compartir la pantalla Rubén si quieres comentar alguna cosa más nada por mi parte nada que agradecer su presidencia espero que os haya ayudado o motivado pues para grabar así de vez en cuando algunos audios pronunciaciones de palabras en español o cualquier otro idioma claro y nada recordar que esta semana pues como voy a pegar otra vez en el chat para recordarla estas las sesiones bueno pues el jueves tenemos a Florencia Florencia Claes con la sesión de cómo crear el primer artículo en Wikipedia este jueves 21 y el viernes tenemos a Francis Ford con una sesión sobre el proceso de estrategia de Wikimedia ¿no? la estrategia 2030 bueno pues nos va a hablar de las claves y del momento en el que está este proceso estratégico que está llevando a cabo la fundación Wikimedia ya digo eso el viernes 22 por la tarde y esas son las sesiones que hay de momento planificadas me digo para estos próximos días en el futuro pues vendrán más pero de momento estas son las que podemos las que podemos avanzar y nada más nada más por mi parte pues muchísimas gracias Rubén y a todos y nos vemos el jueves nos vemos la próxima sesión el jueves perfecto bien chao hasta luego muchas gracias adiós adiós